Eso es un sonido en serio Sonido que tus ojos ven Sonido en serio Mix Pedro Pereira La Cunga Continuamos esa noche Bueno pues un saludo para el Beto que nos está pidiendo una cumbia pionera Saludos al blanco de oro de parte del Beto en el campamento 12 de octubre Más al ratito Bueno pues hoy para la banda cachonda de Atla Saludos dice 0x0 partida como te quiero el bolón Dice Pedro acuérdate de hermanes siempre la conga y el lugo el lugo Claro que sí Saludos dice para los corazones del ritmo Inés y Miguel Álvaro campamento 12 de octubre Allí en Izacalco Saludos para el desayuno de los aviones Susterea Erick Carlos Diezcas y Canico Alboloya Conguera Para el auténtico y original Club Destroyers Allí en San Pedro Tratizapán Que hoy nos acompaña Saludos a Reynaldo Gutiérrez de Santiago Tiaquistenco Y amigos que lo acompañan Para Reynaldo Gutiérrez Saludos a Iván Monroy Bueno pues un saludo para el peludo que próximamente se casa Próximamente se casa Y bueno pues vamos a trabajar ese tema Que podemos hacer Ustedes son los que mandan El tema El tema que abrió el año Con el pie derecho Y que ahora todo mundo Lo anda consiguiendo El tema que nos dice El tema que vieron a hacer mis compadres Chivis El tema que nos dice Quiero saber de ti Un éxito de sonido La Conga Dice Vamos a bailar esta noche Algo suavecito Y abrazaditos Y mi memoria suavecito Y mi canción En los vagos Y mi canción Y mi canción Y mi canción Y mi canción Mucha música, muchos estrenos, en los de Pedro Coca, son los buenos, rojos, y cegados. Como dice, vuelve que siento miedo, ahí va para la chica, Lix, ahí en San Nicolás con TV. Como dice, eres lo más bonito que hay en mi vida, esa noche es pura banda. Rompecorazones y los activos. Familia Dinastía Lilares Juárez, Sonido Simoney. El Nuevo Lidio, la Cumbia. Ayer un sueño y una realidad, mañana una leyenda, el Colón y el Cañas, nunca morirán. Allí en Chalmita, el Cañas y el Colón. Nunca me olvide de tu amor, es tan puro y tan tierno. Ahí va para la línea de Ricardo. Santa Cruz, son y zapas. Ser un mundo más bello. Cero por cero, cero. Leandro y Madre, como te quiero. Chucho. Cucho. Y el Pollo. Allí en el Detla. No me importa morir, porque se queda en tu amor. No tenemos sueños ni queremos dormir. No tenemos sueños ni queremos dormir. No tenemos sueños forever. Con la congas a morir. Familia Mendoza. Sí, sí, sí. Saludos a la chaparro, Mauricio. Quiero saber que si te enganas de continuar. Con todo su amor de mi compadre, el Chivis. Nada me importa, porque quiero, te vuelvo a ser. Que te acuerdes, chaparro, cuando eras tonto y andamos con él. Mauricio, el Chivis. Esa noche quiero saber de ti. Allá. Mix Pedro Pérez. La Cumbia. Ahí va para Julio Torres y el Págaro. Publicidades, el Pajarito. Allá. Ahí van los hermanos Arias, Campamento 2 de octubre. Para Miguel Archundia y Karina Jiménez. Como dice el acordeón. Allá. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. ¿Qué culpa tiene el amor de haber asidido en el campo? De la bella. ¿Qué culpa tengo yo, Erika? De haberte querido tanto. Amor que un día se volvió. Para el guapo, el guapo, el guapo, el guapo, Insuli, Atla. Quiero saber si tu amor lo murió. Para Miguel Alfaro. Y Eddie García. Vámonos. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar. Salos a Cintia, Cindy, Paulo, Alan, Francisco, Juan y Felipe. Siempre la conga. Te gustaría de mí, de todas las noches que me las volví a pasar. Mirando tu fotografía y mi soledad. Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Vuelve. Vuelve. Que siento miedo. Siento pelos. Puedo despertarlo, no tengo nada. Saludos para New Kids. Quiero tus besos. Tatiana, Seja. Diabético, Gansarín. Y el Dracamos. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Ahí va para Jessica Molina. Tanto esperaba. De parte de El Niño Antisóptico, de parte de Chivis. Ahora sí parece ese cabrón. Allá. El cielo parece hombre a Chivis. Seguro que sí. Eso. Allá. Vamos a bailar, salva de otro esceniacán. Mix de lo peor. La compra. Nunca me olvidé de tu amor, es tan puro y tan tierno. Saludos a la Griselda y Miguel Ángel. Y si quieren haz a la madre España. Y olé. Y ser un mundo más bello. Haz a la madre. Júre quererte ante Dios y jamás me arrepiento. Porque yo juré seré tu sol. Te amaré. Mi amor es que siento este... Ahí va para el cielo del chalá de Almolaya Conguera. No me importa morir, porque se queda en el color de su sí. Ahí va para Nachi con mucho amor. Porque siempre te adoraré. De parte de El Niño Antisóptico, de parte de Niño Antisóptico, de parte de Niño Antisóptico. Bajos y cortados. Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón. Porque te sientes atrapado con la ilusión. Ahí va los hermanos de Nazca Ruiz. Que son la conga de corazón. Dice... ¡Allá! Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. Vamos a ponerle sello. La luz se me atropea. La compra. La luz se me atropea. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Para Marta, de Colón que la quieras a la madre soña Porque quiero que vuelvas ya Está conmigo y el Juanito, los grandes sabores Chalmita Me la solía pasar mirando tu fotografía en mi soledad Ahora muévame en tu río porque estás aquí Vuelve que siento miedo Quiero saber que quiero tus besos y tus miradas Que es lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que es mi vida, no te esperas La pura banda de su prima Cari Seguro que sí Seguro que sí Ahí se el Águila y la banda Cachonda Va Lugo Lugo Hoy y siempre la conga Saludos al manis en su carnal No me olvide de todo Zambi del Antapulgo Ese un boludo Es como el instinto que Dios nos dio Para ser Ahí va para la chica de ritmo De parte de un admirador Ahí va Ah, mi chicholo Ahí va el cholo fracasado Y la peletería Cervantes Para la tienda La pasadina Ahí va No me importa morir Porque se queda tanto morir Resumirte Quiero saber de ti Ahí va Y sabes que mi corazón vivirá por ti ¿Cómo dicen? No sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado con la ilusión Quiero saber de ti Marisol Seguro que yo Paco se ha cortado José Luis Heras Cuando en la noche oscura veas luceros Verás que para ti mi amor es el más sincero Nos salva Y Miguel Miguel El nuevo líder La conga Quiero saber de ti Gracias por ver el video